En medio del camino Nació esta canción para Pilar Como el viento y el mar, como el pájaro ama Su libertad Como el vino y la sal, como el aire y el pan Así es Pilar Ella es la soledad Es un volcán Es algo más Es el bien y es el mal Y es la mano que araña mi voluntad Te quiero Te quiero En tu cuerpo mujer Está la luz Y está mi fe Yo lo socavaré Si das el río Para mi sed Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como el viento y el mar Como el pájaro ama Su libertad Ella es la soledad Es un volcán Es algo más Ella es la soledad Es un volcán Es algo más 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 Es algo más